¡Vamos a beber! ¡Ay! No quiero que me critiquen porque me voy a emborrachar Déjenme vivir mi vida que yo tengo mis motivos No quiero que me critiquen porque me voy a emborrachar Déjenme vivir mi vida que yo tengo mis motivos Tengo una pena en el alma que me tiene malherido Y ya puta de agua ardiente es que me la quiero sacar Cantinero traiga trago pa' beber con mis amigos Y póngase un disco bueno pero que me haga llorar Porque mi mujer se fue y se ha llevado hasta mis hijos Y ese es un golpe muy grande que no puedo soportar Repítame el disco y vaya fue y de paso me pone otra botella Repítame el disco y vaya fue y de paso me pone otra botella Porque mi morena se me fue y borracho es que yo me olvido de ella Porque mi morena se me fue y borracho es que yo me olvido de ella Néstor, el saíto, hay, trabajado con Armandia, Guajira Julio César Payares, allá en la princesa negra En Buenavista Sucre, Jairo Gil y Jesús Ortega, amigos de sus amigos Ay, tengo una pena en el alma y un profundo dolor Y no puedo comprender como fue que pude fallar Si ella era lo más hermoso y ella era mi adoración Aunque me ha dejado solo jamás le desearé más Me duele porque la amo y la llevo en mi corazón Que el dinero sirva trago que me quiero emborrachar Los hombres cuando son hombres también lloran por amor No hay mal que dure cien años y esto se me pasará Repítame el disco y vaya, güey, de paso me pone otra botella Repítame el disco y vaya, güey, de paso me pone otra botella Porque mi morena se me fue y borracho es que yo me olvido de ella Porque mi morena se me fue y borracho es que yo me olvido de ella